¿Qué es el gran error de la Fiscalía? Yo creo que el gran error de la Fiscalía también es enfocar la investigación solamente al autor material, al que dispara, al gatillero, y no al autor intelectual. Hay una puerta abierta para investigar al autor intelectual si se parte de la lucha de la víctima, porque a nadie se le mata por nada, sino que si mataron a un líder social de base, lo mataron por algo, porque está luchando por algo. Y si lo matan por reclamar tierras, pues debe haber un terrateniente o una organización de terratenientes que está detrás. Si lo matan por defender el ambiente, debe haber una multinacional minera o petrolera o algo parecido que está detrás. Pero la Fiscalía no se interesa por eso. Y yo creo que ahí está el gran secreto de la impunidad de las muertes de los líderes sociales.